Hola, hola. Hoy voy a hacer unos garbanzos con unas rajitas de chile. Aquí tengo los chiles. Voy a poner cuatro chiles, un jitomate, unos pedazos de cebolla, tantito comino, un diente de ajo, el aceite, sal y los garbanzos. No los remojé, se pueden remojar. Yo así los voy a poner a cocer porque ya se me hizo tase. Aquí tengo el agua y aquí los voy a poner a cocer. Los voy a dejar que se cozan y al ratito regresamos. Mientras se terminan de cocer los garbanzos, voy a poner los chiles a azar para que se vayan asando. Aquí los voy a poner. Ya los garbanzos ya se terminaron de cocer, aquí están bien cociditos. Ya ahorita vamos a comenzar con lo demás. Aquí les voy a dar una volteadita para que se vayan asando por el otro lado. Ahí los vamos a dejar un ratito. Y así vamos a seguirlos volteando y volteando hasta que ya se acaben de asar. Ya se asaron, ya están asaditos. Ya los voy a apagar. Y ya los voy a poner en esta bolsita para que se suden poquito. Para poderlos pelar. Los vamos a pelar. Ahí los voy a poner. Aquí están los chiles, ya los voy a comenzar a pelar. Les voy a quitar la pielecita. Toda esta pielecita. Nada más que todavía están calientes, como están vaporizados, están bien calientitos. Pero ahí vamos a ir quitándole toda la pielecita que se pueda. Porque a veces sí se les queda un poquito. Si no se asan bien, bien, sí les queda poquito. Ahí vamos quitándole. Y así van quedando. Están calientes, por eso estoy ahí con cuidado, porque están bien calientes. Los puede dejar uno enfriar, pero como yo ya estoy deprisa, por eso los estoy haciendo así calientitos. Aquí tengo mis chiles, ahorita los voy a hacer rajitas. Ya voy a comenzar a hacer las rajitas. Aquí le voy a quitar la semillita. Aquí las voy a hacer las rajitas. Pueden cortarlas con el cuchillito o hasta con la mano. Entonces podemos cortar. Ahí está. Esta tiene más semilla. Ya la tiene toda desbolonadita. Acá la voy a poner en el mismo platito. Bueno, aquí están nuestras rajitas. Ahora si las quieren así grandes y si no, pues las podemos cortar. Yo les voy a cortar un pedacito. Así. Voy a ponerle poquito aceite. Ahí así. Y le voy a poner los garbanzos aquí. Muchas personas les quitan el cuerito si quieren quitarlo. Pero yo ahorita mejor esto. No se los voy a quitar. Les voy a poner poquita sal. Y voy a dejarlos que se... Que se fríen poquito. Ahorita ya le voy a poner las rajas. Y voy a dejar los otros ratitos que se frían aquí. Con todos los ratitos. Aquí voy a poner el jitomate. Voy a poner el ajo. La cebolla. Y un poquito de comino. Voy a poner el agua. Aquí le voy a poner el... La salsita. Y la vamos a dejar un ratito que se ve. Que hierva y ya. Va a estar listo. Ya están hirviendo. Ya estuvieron mis chilitos. Ya los vamos a apagar. Y huele bien rico. Y listo para servir. Con las rajitas. Miren. Y ahí si quieren ponerle queso. Lo que ustedes quieran. Les pueden poner. Aquí está. Y así quedó. Oye, bien rico. Bien sabroso. Y huele... Muy rico. Y huelelo. Sonido.